Hola, bienvenidos al Elefante de Jade, yo soy Gaby y el día de hoy les traigo todas las tendencias que veremos de moda este 2020. Estos son los colores que se van a estar usando durante el 2020, pero en especial se va a usar muchísimo el azul y el naranja, sobre todo el naranja combinado con los demás colores. Mostrar un poco de lencería es una tendencia que vuelve a recobrar fuerza durante este 2020, va desde los bralettes hasta los corsets. Si tú no te animas a usar esta tendencia porque sientes que es demasiado, yo te recomiendo que lleves encima un blazer, así solo se asomará una parte de este tipo de prendas. Las faldas lápiz fueron inventadas en los años 50 por Christian Dior. Este 2020 se van a seguir usando tanto de forma casual como formal para ir al trabajo. El trapeado es una técnica de costura que conforma pliegues en la tela para darle mayor volumen y caída, por lo cual hay que tener cuidado donde lo ponemos dependiendo de nuestro tipo de cuerpo. Tengo un video donde te enseño cómo saber qué tipo de cuerpo tienes para que puedas usar esta tendencia que está increíble. Las mangas abullonadas seguirán de moda y es otra tendencia con la cual hay que tener cuidado, sobre todo si tu tipo de cuerpo es triángulo invertido. En este caso procura usar prendas que también tengan volumen en la parte de abajo para crear un mejor balance. Este tipo de prenda seguro ya la tienes en tu closet porque es un fondo de armario y se trata de la camisa blanca. Esta vez no viene ni asimétrica ni con decoraciones, sino lo más simple posible, lo cual me recuerda muchísimo a los looks de Carolina Herrera. La puedes usar tanto casual como formal, incluso una camisa larga simple como vestido. Otro fondo de armario que seguro ya tienes es la gabardina. Se usó desde los años 60 y se hizo famosa con Audrey Hepburn. La única diferencia es que este año la vamos a ver con aplicaciones o con cortes más originales. Una tendencia que sí es nueva son los hot pants, que son estos shorts ultra chiquititos y a la cadera. Si llegas a comprarlos yo te recomiendo que los combines con unas medias opacas, para que así el outfit luzca con más clase. Lo que sí seguiremos viendo son los looks inspirados en los años 70, en especial los estampados y el crochet, que es una especie de encaje pero un poco más grueso. La única diferencia es que esta vez la vamos a usar en looks un poco más formales. Y una de mis tendencias que más me gusta y la que más me emociona es el encaje. Vamos a ver, total looks llenos de encaje, lo cual se me hace ultra femenino y romántico. Ahora vamos a hablar de los accesorios. Todas las tendencias las encontré en una página online que se llama Ni How Jewelry. De hecho les voy a dejar todos los precios y los links en la parte de abajo. Y bueno, empecemos con las bolsas. La tendencia sigue siendo bolsas pequeñas y de preferencia cruzadas. El 2019 sobre todo a finales estuvo plagado de diademas, sobre todo las que son estilo turbante. Pero en lo personal a mí me gustan más las que tienen cristales y aquellas que tienen más volumen. Siento que parecen coronas y estas van a tomar más fuerza durante el 2020. Otra tendencia muy fuerte son las mascadas, sobre todo en el cabello. A mí me encantan estas porque es muy fácil de poner en el cabello y no se están resbalando. Y las hay en distintas alturas con estampados o lisas. Seguiremos viendo muchísimo en las tiendas los broches, sobre todo aquellos que tienen perlitas. Si no quieres comprarlos, no te preocupes, yo tengo un video donde te enseño a hacerlos. En la mayoría de las pasarelas, no sé si se dieron cuenta, pero las modelos están usando cinturones. Es una tendencia muy fuerte del momento de enmarcar la cintura. Y yo encontré estos dos súper lindos en Nihao. En Zara he visto muchísimas blusas y suéteres con este tipo de moños victorianos. Y creo que es más fácil si tú lo compras por separado y se lo agregas a cualquier suéter o blusa que ya tengas. Y las cadenas de lentes así tipo abuelita seguirán súper in para este año. Ahora hablemos de joyería, se seguirán usando los collares por capas. Y todos aquellos accesorios que son ultra finitos y que no llaman tanto la atención. A mí en lo personal me gusta más esta tendencia porque siento que se ve más elegante. Y bueno, les voy a dejar todos los links en la parte de abajo. Y cualquier duda ya saben que estoy aquí para responderla. Los quiero mucho y los veo en el próximo video de moda. Bye!